¡Suscríbete al canal! Tefa y Miguel, hoy miércoles, mitad de semana, donde la semana se divide y ya se está acabando y ya no está comenzando. Eso es hoy miércoles, mitad de semana con Tefa y Miguel. Tefa, ¿cómo estás? Hoy miércoles, saludos. Hola, Miguel. Yo muy bien, con mucho sueño, pero bien, como siempre. Hoy quizás sea algo diferente. Sí. Y me levanté con actitud. ¡Ay, Miguel! En internet. Sí, internet está fallando un poco. Qué pena, es que se me conectó directo al celular. Y con el celular no creo que me resiste a todo el programa. Oye, no está el de acá. Oremos para que esto sirva. Bueno, quería comentarles que me levanté con otra actitud para mostrarles a Miguel, para mostrarle a Miguel qué siento cuando él me responde de esta manera. Les voy a contar. Le acabo de responderle a Miguel de una manera no tan buena, no tan agradable, porque uno se siente así siempre que la gente le habla mal. Miguel, cuando uno se levanta con toda la actitud a hablar directo al programa y te responden así o bajo de nota, a uno siempre le toca poner la mejor cara. Pasa del programa, pasa del trabajo y pasa de muchas áreas de la vida. Entonces, antes de iniciar la grabación, antes de iniciar todo, se lo hice a Miguel. Miguel, ¿cómo te sentiste hoy? Bien, tranquilo. Eso no es verdad, Miguel. Y me cuento a... Tranquilo, te dije, si quieres, sigue durmiendo y hablamos en el primer programa la semana que viene sin ningún problema. Porque yo no puedo forzar a la gente a hacer programas ni a hacer cosas que no quieren hacer. Forzar cosas forzadas, aunque sean para Dios, hacerlas forzadas. No te acuerdas, es como ir para regresar el domingo. Forzado y sentarte ahí. Y así nos pasa mucho, digamos. Lo que dice la verdad es que es porque a veces uno siente ciertas actitudes en muchas áreas. De la vida. Yo dije, vamos a ver cómo reacciona. Creo que yo nunca te he hablado de esa manera. Intenté hacerlo natural. Intenté que fluyera. Y Miguel reaccionó. Pero quería que contaras una experiencia real. O sea, ¿cómo te sentiste tú al yo reaccionar así? Pero no me dijiste nada. O sea, acabo de perder todo mi tiempo. Todo lo que te acabo de decir. No, no, porque... Porque creo... Miguel. Te dije la verdad. Reaccioné. ¿Qué puedo hacer? Si tú no quieres hacer, estás cansada. Sigue durmiendo y no puedo hacer nada al respecto. No, eso no está. Sirva. No, creo que no nos va a ayudar esto. Ya, ya encontré el ester. Espero este sí nos sirva. ¿Ya lo escuchas? Sí, ahora sí. Listo, ya. Entonces, quería comentarles que hay ciertos momentos en que uno se indispone por la actitud de otro. Como otro lo ve, me ha pasado. Quise hacerle sentido y a Miguel lo mismo. Antes de empezar el programa, quería que fuera muy honesto, pero no me dijo nada. Entonces, todo esto para dejar una breve enseñanza, Miguel. En donde a veces otros nos quieren dañar el día, como le estábamos hablando ayer. A veces por cuestión de otras personas, ayer te hice la pregunta, ¿qué te dañó a ti el día? ¿Qué te molesta? Y me dije, creo que no fuimos muy puntuales en el asunto. Hoy quería vivirlo, hoy quería una experiencia diferente. Pero, Miguel, no nos funcionó. Esperaba otra respuesta de tu parte, algo más, no sé, algo más retador. Algo que me moviera mal las fibras, pero bueno, así es, Miguel. Nada que hacer, no nos funcionó. Así que buenos días a todos. Ahora sí, buenos días, Miguel. Espero te encuentres muy bien, con toda la actitud positiva. Que tu cara no cambie, no te dañe el día. Porque así te cambian los ojitos. Yo los conozco, yo conozco los ojitos. Y de una vez le cambió la actitud. Me dijo, bueno, entonces no hagamos programa. Yo no sabía cómo decirle que sí, que ya es el programa. Y dije, no, yo lo hago para Dios, no para ti. Entonces, creo que ya le da. Hubiera pasado. Cuando grabamos, hubiera sido perfecto, Miguel. Para que ellos se hubieran dado cuenta. Pero bueno, ¿cómo estás tú? Yo estoy súper bien, gracias a Dios. Un día bendecido, con llenos de fuerzas y ganas de seguir este día. Hoy, miércoles 22. ¿Qué rápido se está yendo este mes? Este mes se fue muy rápido. Demasiado de rápido. Sí, se fue el mes de la morir amistad sin amor. Pero con amistades, que es lo importante. Lo bueno de eso que tiene es febrero, que viene por ahí ya mismo febrero y puede celebrar lo nuevo. Y esperando ahí. Miguel, acá muchos no celebran en febrero San Valentín. ¿No? Sino en septiembre. Dicen que eso es una fiesta de mentiras que se han inventado los estadounidenses. Y pues, acá como siempre queremos hacer copia de lo que hacen en Estados Unidos, porque es así. Entonces, muchos sí lo celebramos. Miguel, ¿tienes fechas importantes de dar regalos a tu familia, a tus papás, no sé, a tus hijos? A nadie. ¿Ni a tu esposa? A nadie. ¿Por qué? No sé, no crecí en ese ambiente, no crecí en eso, no creo en los regalos. Yo los regalo a la gente, y creo que lo he mencionado aquí antes. Regalo cuando yo quiero y cuando me da la gana. No quiero que me dicte lo que tengo que hacer. No soy yo. Yo sí quiero llegar a mi casa y regalarle algo a alguien. Llego a mi casa y los regalo espontáneamente, de la nada, no porque no hay nada específico. Un regalo no debe ser, en mi entender, claramente. Y la persona que lo hace es como la vacuna. El que lo hace bien y el que no lo hace tan bien. Yo no tengo problema. Pero si tú regalas esos días, amén por ti, pero yo no soy así. O sea, ¿está en algo o tampoco? No, tampoco. Ay, qué triste. Es que de lo que uno da, recibe. Sí, sí, pero no tengo problema. No, porque nunca he sido una persona materialista, ni me gustan los regalos. No sé si es que creciera eso. ¿No, verdad? No me gustan los regalos, no. Mira, mira que yo no leo tanto por el materialismo, sino en serio que es una fecha para mí es especial. Digamos, nosotras, en este caso, mi mamá no tiene a nadie, mi hermana no tiene a nadie y yo no tengo a nadie. Como son las cosas de la vida. Pero entre nosotras tres nos damos regalos, Miguel. Esas fechas importantes, nosotras tres nos damos regalos. Por ejemplo, ahorita que fue amor y avistad, entre las tres, tengo feliz día, feliz día y a las amistades importantes, ¿sabes? Pero siempre se ha convertido como algo de nosotras. Y esas fechas no las dejamos pasar por alto. Pero ya se volvió como algo de nosotros, ¿sí? Como no obligación, sino algo bonito. Como para apoyarnos a nosotras mismas, no sé. No, no, y como te dije, hay personas que, y cuando digo materialista, no lo digo de una mala manera porque es un lenguaje del amor. Es un lenguaje del amor. Y si es un lenguaje del amor, es algo real. Eso se entiende. Pero no, y hay personas que, y eso es una gran manera de también ayudarte. Porque eso es como cuando tú estás en la escuela, no sé si, no sé a quiénes le ha pasado esto. En la escuela y celebran el día los padres y tú no tienes un padre en casa. Es como que complicadito, ¿me entiendes o no? Y de momento llega una persona a tu vida y de momento toma esta figura paterna. Y cada vez que hay un día los padres, hay un día especial que tiene que ver con un padre, esta persona está envuelta en tu vida. Es como parecido a lo que estás haciendo tú con tu mamá y tu hermana. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. ¿Sabes qué? Que pues necesitan a alguien de amor y cariño y amistad y todas estas cosas. Y creo que ellas dos cumplen todos esos requisitos en ese día, ¿me entiendes? Ellas todas son tus amigas. Ellas las dos son el amor de tu vida. Pues entonces, es real. Pero sí, sí, no soy, no soy, yo a las personas no soy así. Pero respeto a las personas que sí lo son porque entiendo por qué lo son. Porque es un lenguaje del amor. Entonces hay personas así. Sí, es verdad. Hay personas que prefieren que les dediquen tiempo, que se sienten a ver con ellos una película. Sí. Y para ellos eso es especial. Y hay personas que no les gusta que se sienten con ellos a ver películas. Hay personas que quieren estar solos pero que les den regalos. Tú me entiendes. O personas que les digan que no se sienten y que les den regalos porque les digan buen trabajo. Bien hecho. Bien hecho. Le aplaudan. Sí, sí, es verdad. Y como frases de amor o... Sí, sí. Elogios. Sí. Miguel, ¿tú con qué te identificas? Yo con tiempo. El lenguaje del amor. Con tiempo. Con tiempo. En compartir con la persona. Pero tienes límite, ¿cierto? Sí, también. Sí, 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 sí. No dejas que la de este tema está tu espacio. No, no, no. Porque creo que también es parte de... Nosotros como seres humanos, el que diga que no, nosotros necesitamos espacios solos. Y no es porque tú necesitas tiempo solo. Es porque ese tiempo solo debes de aprovecharlo con Dios. Ese es el tiempo que tú debes de tener esas conversaciones con Dios. Pero no estoy diciendo que te tires de rodillas. Y si lo quieres hacer, hazlo. Pero es un tiempo solo. En tu carro, sentado solo. En la oficina del trabajo, sentado solo. En tu cuarto, sentado solo. Tú me entiendes. Arrodillado, solo. Lo que quieras hacer. Acostado en el piso, solo. No me importa. Pero es un tiempo solo que tú necesitas como ser humano para esa conexión con Dios. Ese tiempo de hablar con Dios uno a uno. ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice hoy? ¿Por qué este día fue tan complicado? Háblame. ¿Qué está pasando? Ese tipo de conversaciones que debemos de tener con papá Dios. No es todo el tiempo. Es Dios, Señor, ayúdame. Señor, sana mi vida. Padre. Padre, dame el dinero, las finanzas que necesito. No. Oye, qué lindo. Habla con... Sí, pídele a Dios. Está bien. Pero unas conversaciones reales con Dios. ¿Tú me entiendes? Sí, es verdad. Y a veces nos hace falta ese tiempo con Dios, ¿sabes? Sí. Porque somos locos buscándolo para hablar con otras personas. Que de verdad, de verdad, no te puede ayudar en un pepino. Sí, es cierto. Y te vas a hablar con mi mejor amiga, mi mejor amigo, o mi líder, mi pastor. Y te sientan, te escuchan por 20 minutos y no te dicen nada. Es verdad. Y ya se está perdiendo eso, Miguel. Ya te estamos hablando por hablar, por hipocresía. Sí, hombre. Pero tú darte tiempo, sí, es verdad. Miguel. Mira, los otros días me llamaron. Ay, Miguel, se me murió alguien. ¿Sabes qué yo le dije? La verdad. ¿Le dijiste qué? Le dije la verdad. Le dije, yo no te puedo decir nada ahora mismo. ¿Para qué tú me llamaste? Yo no te puedo decir nada. Yo puedo hablar por ti. Puedo decirle a Dios que Dios te dé fuerza. Dios te dé sabiduría, entendimiento. No puedo hacer más nada. ¿Qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. ¿Y lo hablaste así? Miguel, esa persona, ¿te volvió a hablar? Sí, sí, porque entiende que es la verdad. No, yo no te volvería a hablar. Entiende que es la verdad. Yo no puedo hacer nada por ti. Hay verdades, pero hay verdades que tienes que saber ser habladas. Sí, pero esa persona sabe cómo soy y entiende. Sabe que yo no puedo hacer nada por ella porque lo que esta persona está buscando, el consuelo, el aliento, yo no se lo puedo brindar. Es más, ningún solo humano se lo va a brindar. Nadie. Ella puede llamarme a mí, puede llamar a la hermana, al hermano, al papá, a la mamá, al que sea. Y nadie le va a dar ese consuelo que ella necesita. Ella está buscando el consuelo en la persona equivocada. Es verdad. Por ejemplo, yo ahorita es por otra respuesta al iniciar el programa de Miguel y no me funcionó. Creo que a veces uno no termina de conocer por completo a las personas, no sé. No sé cómo vas a hacerlo. Pero Miguel, acabo de buscar los cinco lenguajes del amor. Ajá, ¿y cuáles son esos? Para ver cuál es el flujo del mejor. El de la comida, no está ahí. No hay una comida. Tengo hambre salvaje esta mañana. Dale. Pero eso está en tiempo. Tiempo y calidad que te invitan a comer, a cenar. Miguel. ¿Dónde está? Palabras. Expresamos cariño al verbalizar palabras de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad o humildad hacia otro. Son palabras que a veces se dicen sin pensar y causan un efecto muy positivo en la otra persona, aumentando su autoestima, su seguridad y su bienestar. Casi todos recordamos palabras fugaces que marcaron nuestras vidas. Miguel, a ti te, no sé, dentro de tu lenguaje el amor está ese. Te digo la verdad. A veces me he preguntado yo mismo y creo que a veces en algunos momentos caigo ahí. Pero depende quién es. Depende quién sea. Si viene de alguien apreciado en mi vida, alguien cercano a mí, que me lo diga, me siento bien. ¿Tú me entiendes o no? Que mi hijo me diga, papi, buen trabajo. El sábado mi hijo estuvo conmigo en un video musical. Tuvimos grabando un video y mi hijo estaba conmigo. Y como se acabó me dice, papi, quedó duro, de verdad. Y eso me hizo sentir bien. ¡Tan lindo! Pero que venga, que venga Pancho Carequeso de la calle, me diga, usted era un duro. A mí no me importa eso. Sí, sí, es verdad, pues no conoce nada de ti. No me importa, no me interesa que, papito, tú eres un duro, mano. No me interesa. No me mueve, no me conmueve, no me alegra, no me entristece. Son palabras. Pero mira, ¿qué es decir? Necesitamos palabras. No hablo de un desconocido, pero sí esas palabras de las personas que más queremos. Sí, sí. Como un te quiero, como un ten buen día. Esas cosas hacen falta. Entonces, si usted está con su familia, aprovechela, dígale palabras bonitas. Mira que todos tenemos un poquito esos lenguajes del amor. No es como, yo creo que ningún lenguaje del amor está en cero. Ninguno. Pero sí tenemos que alimentar eso. Entonces, si usted puede, ahorita que los tiene vivos, que los tiene cerca, hágalo. Dígale esas palabras de aliento. Por ejemplo, cada uno. Hay ejemplos como te quiero muchísimo. A veces ni siquiera un te quiero, Miguel. Podemos pasar un año completo y bueno, que estés bien. Pero eso también, eso también tiene, y yo estaba hablando con alguien de esto los otros días. Eso también tiene que ver con tu crecimiento, cómo tú creciste y dónde creciste. Y no, y eso no es que vas a ser tal cual. Pero a veces son, son conductas aprendidas. Yo conozco, estaba hablando con un amigo mío y me dice, Brother, yo tengo un problema serio en abrazar a mis propios hijos. Yo tengo un problema serio en decirle, te quiero, un te amo a mi esposa. Se pasa. Y yo estaba hablando con él y yo digo, y yo lo entiendo porque en algún momento yo me pudo haber sentido de igual manera. Y digo es que a veces son conductas aprendidas. Eso es lo que tú ves en tu hogar. Eso es lo que tú vas a tu alrededor y eso es lo que tú aprendiste. Entonces, tú no puedes esperar que alguien te haga limonada si nunca le enseñó a hacer limonada. Sí, es verdad. Y es complicado porque entonces tú, tú deberías de tener la actitud de que sabes que yo no quiero ser como tal persona. Pero a veces ese, ese juego como que se nos resbala. Te explico. Yo cuando crecía, yo decía, yo no creo ser como mi papá. Yo no creo ser como mi papá. Yo no creo ser como mi papá. Y yo, y me recuerdo que siendo como adolescente, yo no creo ser como mi papá. Y llegué a ser adulto y lamentablemente era la copia viva de mi papá. Entonces, yo dije, para ti un momento, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo es que yo llegué aquí? Porque toda mi vida he batallado, he luchado para no ser tal cual. Pero estoy siendo tal cual. Igual, sí. Dios quiero. Entonces, hay que ser cauteloso. Por eso digo que son conductas aprendidas, pero que tú puedes, tú puedes llevarlas y manejarlas. Pero tienes que saber cómo hacerlo porque a veces te puede salir el tiro por otro lado. ¿Por dónde me digas? Pero sí siento que, Miguel. Por la lata. Sí siento que hay personas que quizás nunca en su hogar les dieron ese amor, pero se transformaron. Y tú ves que ahora no les cuesta dar un abrazo, no les cuesta decir cosas bonitas, porque ellos mismos se mentalizaron que tienen que ser diferentes. No por obligación, sino, bueno, esto no me funcionó, no me gustó esto, mis papás nunca me dijeron, te quiero. Yo con mis hijos voy a ser diferente. Entonces, trata de replicar lo que hicieron contigo en el pasado porque quizás no conocían de Dios. Pero ahorita que tú conoces, puedes empezar a perfeccionar aquellas áreas que quizás te lastimaron, que quizás dejaron ahí como suelticas y tú ahorita tienes la oportunidad de conocer de Cristo. Y Miguel, hacer las cosas bien. Por ejemplo, lo que tú dices es verdad. Mi lenguaje del amor no son las palabras. O sea, no es como no me gusta que me anden elogiando. Además, me siento a veces como incómoda cuando me dicen tipo de cosas como no sé cómo responder. Pero, si la hace recibir bien de aquellas personas que amo. Entonces, creo que todo varía dependiendo quién te lo diga. Miguel, tiempo de calidad. Ese es el mío, ese es el mío. Ah, y el contacto, esos son los dos míos. El tiempo de calidad y contacto van de la mano. ¿Te gusta que te toque? Sí. Bueno, vamos a hablar de tiempo de calidad. Vivimos en la sociedad de las prisas, que junto a las falsas necesidades creadas por el mercadeo, tener el mejor coche, viajar, una casa, nos hace olvidar lo que significa realmente el tiempo de calidad. Compartir tiempo de calidad no es tanto el acto, una buena cena en un restaurante caro, sino el disfrute de ella al compartirla con nuestros seres queridos. Escuchando y siendo escuchados, sin prisa ni otros distractores, no hay otro objetivo para la persona más que compartir ese tiempo con las personas que quiere. Sí, Miguel, yo creo que yo también me identifico ahí. Sí, sí. No hay nada más bonito que yo decir como, ven, quiero pasar ese tiempo contigo. Vamos, comámonos un helado, salgamos, vamos a una película. Siento que tengo a la persona cerca, no sé, no sé, pero siento que ese también es mi lenguaje del amor. Ese tiempo de calidad con tu familia y cuando no me lo dedican es como, uff, duele, es doloroso por parte familiar, ¿no? Porque si te lo haces un desconocido, pues da igual. Me gusta mucho tener contacto, o sea, y es más, te puedo decir que me gustan más las llamadas que un WhatsApp. Es muy raro, porque hay gente que si no me llames, en cambio yo prefiero más hablar que el WhatsApp. Es muy extraño. Yo depende, yo depende, yo depende con quien esté hablando. Prefiero hablar por teléfono que WhatsApp. Hay otras personas que me aburren por, ay, Dios mío. Y una facilidad que uno tiene para, en WhatsApp tiene una facilidad para ignorar las llamadas. Ah, raro, eso nunca me llamas. Ya entiendo todo, Miguel. Pero mira, si lo hago, te estás quedando dormido, Miguel. No, no, los ojos, ya me, como me acabo de levantar, ya me están. A ver si te lo tienes esas góticas que son las mismas artificiales. Sí, sí, tengo de esas, tengo de, sí. Ahorita, en el break, para si te las aplicas, por favor. Muy bien, pero este tiempo es calidad, en serio. Yo puedo citar a una amiga a tomar un café. Creo, para mí es súper importante y me encanta la salida es a tomar café y escuchar música. Porque para mí ese es mi tiempo de calidad. Entonces, si usted puede hacerlo y si usted siente representado por este lenguaje del amor, invita a su pareja, invita a su mamá, invita a su familia, invita a sus seres amados y no deje pasar por alto esas fechas importantes, Miguel. Yo siento que estas fechas también son para decirle al otro, hey, te quiero. Hay gente que le cuesta mucho decir, te quiero. Pero el solo hecho que te invita a tomar un café, te hace sentir importante. Miguel, es más, yo creo que en el plan conquista, el tiempo de calidad es importante. Sí o sí. Sí, 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 obligado. No, no, eso es lo más eficaz. En el plan conquista, eso es lo más eficaz. Es el tiempo de calidad. No hay más nada que buscar. Es más, ni las palabras de, ni, ¿cómo es la otra, el de las palabras? Eh, espérate, espérate que se me cerró. Palabras. ¿Esa era? Palabras de, sí. ¿De aliento? Palabras de ánimo. De ánimo, breve. Es ese tampoco. En el tiempo de conquistar es el tiempo de calidad. Después tú estás ahí por esa persona, sea hombre o mujer, si usted es ahí presente, ahí, ahí se. ¿Cierto que sí? Yo también me voy por esa. Sí, las palabras ya vienen después, pero primero el tiempo de calidad. Imagínate uno, bueno, intentando conquistar a alguien. Migu, ¿qué te saquen el cuerpo cada rato? Sí. Tiempo de calidad cero, pues ya. Eso es una bandera roja, ¿viste? ¿Para qué? Para saber que no vale la pena. A ver, no. Migu, nos vamos con la tercera. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Regalos? No. ¿A ti te gusta que te regalen comida? Sí, comida. ¿Viste? El significado del regalo parece haber perdido el valor en una sociedad consumista. Cuanto más regalos y más caros, mejor. Independientemente de su necesidad o utilidad, pero muchos están de acuerdo en que hay regalos que expresan mucho amor y cariño por ser elaborado por la propia persona o comprado con esfuerzo. Por eso, para algunas personas, este tipo de regalo simboliza una expresión de amor muy bonita. Quien le regala ha estado tiempo esforzando, ¿sí? Perdón, eso está mal redactado. ¿Quién regala? Quien regala se está esforzando y pensando en esa otra persona. En la otra parte, quien está trabajando en realizar u obtener ese regalo disfruta desde que tiene la idea hasta después de haberle dado el regalo al otro sin esperar más que su sonrisa. Si eres de regalos o no, o sea, si tus hijos te llegan con algo, guau, ¿no? Es más, hasta con mis hijos me llegan con algo y... ¿Dónde está? Esto me lo regaló mi hija y lo utilizo, lo utilizo muy frecuente. Pídeme si no te hace feliz. Sí, pero no es que me vuele la cabeza, no es que me quede, ¡ay, me vuelvo loco! Yo prefiero que mi hija se sienta conmigo y me abrace, y se sienta a mi lado y me dé besito. ¿Tú me entiendes? No, qué eterno. Y eso no va a pasar. Ben, ¿cómo te dice tu hija a ti? Papi. ¿Sero papi? Sí. Es que hay más personas que tenemos apodos a los papás. Sí, pero no sé si me tiene apodos fuera de mi frente, pero en casa, al frente mío, en mi cara, me dice papi. Ah, bueno, nosotros, no sé por qué lo relacioné, pero digamos acá en la casa, al papá le tenemos el apodo de papi, papito, osito. No, no, no. Él es un osito. Pero se lo relacioné por ahí, porque tu hija es pequeña todavía. Sí. Miguel. Dímelo. A mí sí me gusta que me den regalos pensando en mí. Es como, compré, estoy pensando en ti. O te hice esto porque pensé en ti. Eso me parece tan... Mira, ¿qué te gustan más? ¿Los regalos comprados o los regalos hechos a mano? Como manualidades. Ay, mira que casi no me han dado manualidades. ¿No? Que te hagan unos aretes, que te hagan unos aretes, que te hagan cositas. Uy, a mí me... Mira, ¿sabes qué pasa? Por eso te digo los regalos pensados en mí. A mí me dan unos aretes y es triste. ¿Por qué no me pongo? Yo ya tengo estos de por sí porque no me los quito, los que vienen ahí. Pero yo nunca me pongo aretes. Y si me han regalado es como triste porque es como, no, no me pongo. Entonces, cuando una persona te conoce vas a ver quién no te tiene que dar ciertos regalos. Sí, sí, sí. Es verdad que te llegan con unas cosas que a ti no te gustan. Por ejemplo, que me regalen un labial rojo. ¡Ave María! Es frustrante porque yo no me aplico el labial rojo. El labial rojo es para la sombra. ¡Uy! ¿Cómo sabes? Viste, viste, viste. Entonces, a veces cuando me lo dan a mí, pues lamentablemente tengo que cederlo. Es para la sombra. Para ti, mamita. Muy bien. Ese tipo de cosas, pero pensando. Yo sí, mira que yo sí soy muy detallista. Demasiado. Yo a ti te escucho y te quieres tal cosa y ya lo tengo acá. Y después te lo doy. O sea, es como en una fecha importante hago lo que sea para dártelo. Entonces, uy, Miguel, perdón. ¿Viste? Que así me como se acudó. Quiero un BM. Perdón. Estoy diciendo cositas al aire. Perfecto. Yo hago lo que sea para que tu esposa te lo dé. Entonces, yo hago el mayor esfuerzo para mover las piezas. No sé si son estrategias, pero sí suelo ser demasiado detallista. Demasiado. Y me doy cuenta de muchas horas de mi vida. Pero no me gusta como que me compro con detalles, sino con tiempo de calidad, Miguel. Nos vemos con la siguiente. Actos de servicio, Miguel. ¿Qué tal eso? ¿Qué cae ahí? Cuéntame de eso. A ver, ¿qué cae ahí? Trata de agradar a la persona sirviéndole o haciéndoles favores a ciertas personas. Sí, eso soy yo. Yo hago eso. Le resulta gratificante. No me gusta. Déjame terminar. Cocinar. No se me pones a comer. Cocinar, limpiar, arreglar cosas, encargarse de las tareas más pesadas o desplazarse a sitios lejanos. Son actos que realizan minuciosamente y con una sonrisa en la cara sin esperar que le devuelvan el favor. O una respuesta inmediata compensatoria. No es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para ayudar al otro. Ahora sí, Miguel, puedes hablar. Todo lo que tienes por ahí guardadito. No, no, que a mí me gusta hacer eso, pero no me gusta que me lo hagan. Yo soy como que muy independiente. Yo soy como que muy independiente para que me están haciendo cosas por mí. No me hagan, coge para allá. Yo puedo hacerlo por otra persona. Tú me entiendes. Eso soy yo. Sí, sí me pasa. Uno se siente incómodo. A mí me da pena. Es como, es más, cuando siento que alguien está haciendo más de la cuenta, yo hago todo para equilibrarlo. No sé por qué, pero eso también es orgullo. Sí, es orgullo, es orgullo. Sí, sí. Eso lo entendí. Los otros días me di cuenta. ¿Por qué? No me recuerdo. No me recuerdo por qué. Dije, wow, eso es orgullo. Es más, lo estaba pensando aquí sentado en el mueble. Yo, wow, yo puedo ser orgullo. Estaba leyendo un devocional. Estoy leyendo un devocional. Y leí algo que hablaba de eso. Hablaba del orgullo. Que a veces, cuando negamos que la gente nos ayude, no es porque no nos gusta ayuda, es que somos orgullosos. Y eso ya nos pasa. Tú eres orgulloso. Sí, sí, sí. Yo soy orgullosa. Entonces, ese tipo de cosas nos cuesta demasiado, pero a veces es necesario humillarnos. Humillarnos en muchas áreas. Y si soy de las que ofrezco actos de servicio. Es más, mira que alguien me dijo. Bueno, le dije a una pastora. Oye, he servido toda mi vida. Y me siento bien. Es más, me hace falta. Y me dice, ¿no te has dado cuenta que Dios te ha entregado a ti el servicio para ti misma? Porque si no, te hubieras hundido en muchas áreas de tu vida. El servicio te ayudó a no hundirte. Si no ha salido. Y Dios, ay, Miguel, me hiciste perder el hilo. Yo dije poderoso. Me descargué tu cara. ¿Qué tú quieres que diga? O sea, amén, amén. Díselo, padre. ¿A quién estás hablando? Dios. No, no, sí. Porque a veces que Dios dijo que ese servicio a veces yo pensaba que era para otros. Y me ayudó a mí misma. Entonces, para mí fue súper bonito y sí lo entendí. Y a él te entiendo que cuando no recibo el servicio también es un acto de orgullo. Miguel, el que te encanta, contacto físico. Pero no con todo el mundo. A mí no me gusta que me están abrazando. No me importa que no me gusta el abrazo, el afecto. Con mi pareja así. Con mi pareja así. Fuera de eso, no venga para estar abrazando, tocando. ¿Tus hijos? Sí, sí. Pero los aprendí a abrazar. Los aprendí a abrazar. Los aprendí a amar. A darle cariño. Porque hasta eso no me gustaba. No te voy a mentir. Sí pasa, sí pasa. Por cómo te criaste. Sí pasa. Es más, a mí me dicen que me pasa. A ver, te voy a contar. Contacto físico. Es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse. Tener relaciones humanas son formas de transmitir y recibir amor de la pareja. Para algunas personas, el contacto físico es el lenguaje principal. Sienten seguridad y felicidad a través de éste. Y sin éste, no se sienten amados. Puede producir o romper una relación. Puede comunicar odio o amor. O amor, perdón. Miguel, sí siento. Pero es extraño, ¿sabes? Quiero con todo el mundo. Digamos, con mi hermana, es como... Como que nos acostumbramos a convivir así. Sin mucho contacto. Como no abrazarnos tanto. ¿Sí? A tener esa línea. Mientras que con mi papá, no. Con mi papá es el apego. Es como lo bebé, es el abrazo. Sí, o sea, varían. Varían. No sé, depende de la relación con la persona. Es raro. Pero no todo el mundo le permite el contacto físico. Por ejemplo, que me hablen y me estén tocando. Es como... No me toque. O sea, puede hablar sin tocarme. Y hay personas que necesitan de eso para llamar la atención. Sí, y a mí no me gusta que me toquen o que me estén abrazando. Eso de ir a la iglesia, abrazar a todo el mundo en la iglesia, no es lo mío. Eso de despedirme en los lugares. Yo puedo estar en una reunión familiar. Que sea mi familia. Y yo llego y me voy a despedir y digo, bye, cuídense, nos vemos. Es más, a ver si me voy y no digo nada. Me voy, por ahí no me voy. Depende, yo depende. Si hay algo interesante ahí, me despido. Sí, no me voy. Depende. Porque, Miguel, yo siento que no todo el mundo tiene que pasar esa línea. Por ejemplo, la palabra también habla de no dejarse tocar los lomos. Eso es muy delicado, creo que alguna vez se lo dije, ¿no? Que es esta parte de acá atrás. No se dejen tocar eso si la Biblia lo dice, es por algo. Dice, no se dejen tocar. Y es más, uno no debería dejarse tocar ni siquiera el pelo. Hay gente que uno le... Por eso es que se quedan calvos. Pero... Por la envidia. De pronto tenías el pelo hermoso, Miguel, que no te lo conocí. El vidioso que son esas gentes. Miguel, pero es verdad. Muchas cosas es que hay gente malintencionada. Me decían Miguel Vispal, imagínate. Uf, qué bien. Qué bien, Miguel, con tu pelo. Oye, creo que nos extendimos en esta parte del programa. Un poquito, nada más. Ya se está acabando. ¿Ya te olvidamos? Miguel, ¿ya? Ya. Pero, espera, antes de irnos, ¿te puedo decir algo? Sí, ya lo voy a decir. Miguel. Aquí hay unos pequeños tips. Para que las personas que te rodean. Conoce los cinco lenguajes del amor. Y con eso se empieza a identificar cada persona que te rodea. Con eso, dar a la importancia adecuada a cada uno. Identificar la de nosotros mismos. ¿Cuál es y en qué forma prefiero recibir amor? Amor. Se está pegando, se está pegando. Estás aprendiendo a hablar. Y eso es un privilegio, ¿viste? Que te estoy cediendo para que aprendas a comunicarte. Oíste. Tú sabes que ayer, ayer, ahora te digo esto. Ayer entrevisté a Noemí Prado. Noemí Prado es una cantante española. Tía, tía, me sentí que estaba en la casa de papel. ¿Qué es esto? ¿Tokio? No. Sigue, sigue, habla, habla, habla. Me sentí como el profesor. Me voy a coger el micrófono. Pasa por ahí. A la izquierda. Y no se escucha. Estaba escuchando. Digo, ¿ello está hablando inglés? No, español. Pero escúchalos hablar inglés. ¡Es peor! ¡Es peor! ¿Por qué le ponía el acento? No. Yo tuve que convivir con muchos, pero es muy chévere. Uno se siente interesante. Yo, a la izquierda, Noemí, a la izquierda. Todo el a la izquierda. Te están atacando, te van a atacar de mí. Y ella, ¿qué tú hablas? Y yo, nada. Hablamos de la canción. Hablamos de la canción. Pero sí, sí siento que al porcelado. Mire, identificarlas en nosotros mismos, compartirlas, es necesario. Ponerlas en práctica, porque a veces sabemos, pero nos da igual el lenguaje de amor del otro. Y ya, con eso, podemos finalizar esta primera parte del programa para que Miguel pueda comer tranquilo e irse a aplicar sus gotas. ¡Push! Sí, de todos en los ojos. Y tú, bebe un poquito de agua. Oye, venimos rapidito, venimos rapidito, porque ya esto se está acabando. Realmente, literalmente se está acabando. Así que venimos ya, no te despegues. Oye, esto es Hashtag Tu Mañana con Tefa y Miguel. Venimos ya. ¡Búscalo! ¡Que tu egoísmo no te deja reprender! ¡Búscalo! El evangelio no lo pones a correr Dormidos en el silencio Y vidas perdiéndose ¡Búscalo! Que se atan cada vez más al placer Que los maltrata y no los deja crecer Se queman a fuego lento Y tú en el templo haciendo creer ¡Búscalo! 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 ¿Qué le pasó al que sale y camina por fuego? Se pasea entre fieri y leones, pero no tiene miedo Al que puede estar preso por el evangelio, su adoración lo libera Al que va por la calle hablando de Cristo, no importa si le miran piedra Que no está pendiente de moda y que avianza el domingo Sino que defiende su fe y entendió el sacrificio El que predica la Biblia con solo un motivo Que las vidas se salven creyendo en Jesús como el Padre dejó establecido Son los que van con la onda y matan al gigante que ya se le cuela Son los que aprenden adentro y lo predican afuera De los que defienden su fe a capa y espada O eres de los que se esconde por vergüenza se calla De coraje se brinda el cristiano, se lanza sin miedo al campo de batalla Saben que Dios los protege, que no hay enemigos que gane porque nunca falla O de los que señalan críticas marquilan, de los que se aman o entre ellos se tiran O lo que entienden su norte y patrán nunca miran Búscalo Que se atan cada vez más al placer Que los maltrata y no los deja crecer Se quema una fuego lenta Y tú en el templo haciéndote Búscalo Si Jesús en estos tiempos andara por estos lugares Dime si estaría de acuerdo con lo que la iglesia hace Tal vez ni para allá mire porque estuviera en la calle Dando palabras de vida que milagros provocares Si Jesús en estos tiempos andara por estos lugares Dime si estaría de acuerdo con lo que la iglesia hace Tal vez ni para allá mire porque estuviera en la calle Dando palabras de vida que milagros provocares No hay rivales que se comparen Si con Cristo hay varios tus sales Si iglesia somos un grupo andamos como individuales Que si somos adventistas, bautistas o pentecostales Si creo en la Virgen María, si soy apostólico o liberal Y dime ya que la vida que se pierde ¿Qué pasó que tú no entiendes? Que la gente se asume, que la necesidad La iglesia durmiendo, gente pereciendo por tu necedad Porque si tú cargas una gran verdad Camina, no pares, dale, sigue ya Que el tiempo se acorta Y las vidas son muchas por rescatar Búscalo Que tu egoísmo no te deja reprender El evangelio no lo pones a correr Dormidos en el silencio Y vidas perdiéndose Búscalo Que se atan cada vez más al placer Que los maltrata y no los deja crecer Se queman a fuego lento Y tú en el templo haciéndote Búscalo Caré a la oveja perdida Haré volver a la descarriada Vendaré la herida y curaré la enferma Pero exterminaré a la que está gorda y robusta Yo las apacentaré con justicia Yangel el antídoto Y en la especialidad del ritmo Hendry Samito Contra AK y Como te pones tu Llegó La reforma ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Que vamos a moverlo! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡I'm a representan every nation! ¡Que happiness is not a destination! ¡The struggle didn't kill us, not a made us! ¡Now we wear a smile in this container! ¡Traje la plancha, pa' todas las caras que están abrugadas! ¡Aquí no cobramos por una sonrisa, esas son regaladas! ¡La puerta está abierta, entré al palacio y ya sale la grada! ¡Andamos con Dios, quien nos dijo que deje que todos entraran! ¡I do my two-step, I do my two-step, walking like who's next to me! ¡I do my two-step, I do my two-step, walking like who's next to me! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Que vamos a moverlo bien! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Que vamos a moverlo bien! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡Un gozador de Colombia para el mundo! ¡Vamos! ¡¿A dónde?! ¡I do my two-step, I do my two-step, walking like who's next to me! ¡I do my two-step, I do my two-step, walking like who's next to me! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Que vamos a moverlo bien! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Que vamos a moverlo bien! ¡Mira, ven, levántate y ponte a ti! ¡Te digo, todo va a estar bien! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡Prepárate y ponte a ti! ¡La reforma! ¡Con Adave, sabe! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Checho de producir! ¡Indirectamente! ¡Desde el vacilén! ¡Hey! ¡Hoy sé mover! ¡Hoy fluye mi ser! ¡Hoy fluye mi ser! ¡Te estás moviendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, 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 oh! Tú estás aquí, lo puedo sentir Dulce mover Hoy fluye mi ser Te estás moviendo En este lugar Hoy fluye sanidad En tu presencia Hay libertad Los muros caerán Y fuerza tú nos das En tu río Te estás moviendo La oscuridad Se tiene que ir a tu voluntad En este lugar Queremos dar En este lugar Hoy fluye sanidad En tu presencia Hay libertad Los muros caerán Los muros caerán En tu rezo En tu rezo Clamamos hoy de ti Encéndenos Venimos hoy por ti Te damos nuestros sí Por siempre Tu suelo consume todo aquí Y en todo el cielo la amamos hoy de ti Enciéndenos, venimos hoy por ti Te damos vueltos y por siempre En este lugar Oye, claro que sí, claro que sí, estamos de vuelta Aquí estamos de vuelta, esto es Hashtag Tu Mañana Con Tefa y Miguel Hoy miércoles, ya en la parte final del programa de hoy Qué rápido se fue esto, hablando del amor Y los cinco lenguajes del amor Se fue súper rápido, ¿no, Tefa? Ah, porque era un tema Que nos interesaba, Miguel Sí, ¿sabes lo que me interesa? El devocional de hoy, que está ahí Y está bien duro. Oye, ¿a ti no te pasa esto, Tefa? Cuando te sale como pellejito en los dedos Y te duele ¿Como cueritos? Sí No, a mí no Es que yo que ahorita me arreglo las uñas Te aconsejo que tengas que comer las uñas Porque por eso salen pellejitos En mi época que veo las comidas, yo sé que es eso Y me arrancaba uno y sangraba terrible Ahí te dejo el dato, Miguel Yo mejor te ignoro Mira, vámonos con esto de hoy Mira, mira, lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Segunda de Corintios 4.16 Por si se te hervía, ¿no? Segunda de Corintios 4.16 Dice así Aunque nuestro cuerpo se va gastando Nuestro espíritu va cobrando más fuerza A mí, hermano Yo lo tengo en Reina Valera 60 Obvio, yo sabía Por tanto, no desmayemos Antes, aunque esté nuestro hombro exterior Se va desgastando ¿Yo estoy haciendo mal hoy? Aunque esté nuestro hombro exterior Se va desgastando El interior, no obstante Se renueva de día en día Pero, Miguel Esto es un claro ejemplo Del ser humano Nosotros desfallecemos Con el pasar del tiempo Porque a veces nos vemos las cosas A nuestra manera Y yo creo que acá Nos está diciendo Ey, no desmayes Antes, aunque esté Este, nuestro hombro exterior Se va desgastando Miguel Hay personas que ven su primera cana Y es como ¿Tú qué hiciste cuando Esta es tu primera cana? Me la pinté ¿Pero qué pensaste? Fue como Me están entrando los años No, dije Estoy estrés Estoy, tengo estrés Y me miré Me miré bien y dije Wow George Clooney Miguel, te te encanta Te voy a dar solito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? ¿El mexicano? ¿El latino? ¿El mexicano? No sé cuál es No olvido el nombre El tipo mexicano Que se pasa Solo estoy segura Que ninguno se parece a ti Por si las buscas Por si te vas a compagar ¿Y qué? Yo todavía no he sentido eso Pero sí me da nervios Cuando vea mi primera cana ¿Por qué? No sé por qué me da nervios Es como algo Como raro Como no sé Siento que ahí ya sentiré Que estoy Que los años Están pasando más fuertes No sé por qué Espero no nos salgan A las mujeres En el bigote Si es que sale No sé Pero Miguel Sí siento que A veces nuestros esfuerzos Van desfalleciendo Al pasar el tiempo ¿No te has dado cuenta Que a veces decimos Bueno Y no estoy viendo nada Dios pasa el tiempo Pasan los años Y no las promesas Que tú me has dicho No las he visto cumplidas En su totalidad Y ahí empezamos A desfallecer ¿Cómo será que Dios Sí los va a cumplir? ¿Será que son mis emociones? Y Miguel Ahí es Cómo tenemos que decir Cálmate Bájale Bájale a tu revolución Dios tiene todo Bajo control No desmayes Aunque no se vea Ninguna esperanza Porque Miguel Sabemos que Para los cristianos A veces Vemos cero esperanza Pero Dios ya tiene Todo en sus manos Y todo bajo control Dice Aunque este Nuestro espíritu Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se reanuda De día en día Miguel Solo existe Una manera de renovarlo Y es yendo directamente A la cruz Todos los días Y es yendo directamente Al padre Es el único Que nos puede dar fuerza Es el único Que nos levanta El único Que aunque no veamos Nada como le decía Ahorita Es el único Que en serio Nos va a levantar Y nos va a decir Ey No son tus fuerzas Es en las mías Y cuando entiendes Y cuando entiendes eso En serio Empieza a menguar Tu espíritu Tu carnalidad Y tu espíritu Empieza a crecer Y eso es lo que se necesita Miguel Que nosotros seamos Renovados día a día Pero no a nuestra manera Y esto Y tú sabes que esto Por más de que tú Ores Ayunes Se te va a envejecer Tu cara se va a empezar A arrugar Van a pasar muchas cosas Porque es normal Esto es carne Mientras que tu espíritu Se va a levantar Como le dice la palabra ¿No? Se reanuda Como las águilas Entonces creo que Eso es una esperanza de vida ¿Qué tienes para decir? ¿Qué te ve? ¿Cómo? No, no, no No, para nada Para nada Estoy leyendo Estoy escuchando Y aprendiendo de ti Es que me tropecé Con una lista De artistas Que los pares son latinos Que tenían antecedentes latinos Y me llamó tanto La atención Increíble Si tú supieras Tú no tienes la mínima Pero seguimos hablando Del emocional Fíjate esto Este es otro tema Para otro día Miguel, ya terminé ¿Ya terminaste? Mira, yo quiero decirte algo Tefalo Que acabas de compartir con nosotros Es muy real 100% de acuerdo Amén No, en serio Yo te escuché Mira, creo Creo que Creo que nosotros a veces A veces nos enfocamos tantos En lo malo Siempre nos enfocamos en lo malo Siempre nos enfocamos En lo que el cuerpo nos dice ¿Tú te crees que yo Muchos de nosotros O casi ninguno de nosotros O ninguno de nosotros Quisiera levantarse todos los días Y ir a trabajar? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros Quisiéramos levantarnos Cuando nos dé la gana Y hacer lo que nos dé la gana Tefátime, por favor Quiero ser Yo no ¿Ah? Yo no quiero levantarme Hacer lo que me dé la gana Yo quisiera levantarme No, hay días que yo quisiera Que mi cuerpo me pide Quédate en la cama Y no vayas a trabajar ¿Ah? Que cuando me levanto de la cama Me levanto teso Parezco un yeso Ay, ay, qué dolor ¿Ah? ¿Por aquí estoy con ustedes? Pero, ¿no te pasa normalmente Que es cuando uno come de más? No sé Yo no sé Analiza eso Cuando uno come de más El cuerpo no tiene la misma fuerza Ah, pues voy a dejarlo No se levanta igual Por comer chatarra y chucherías Vamos a ver, vamos a ver Pero Lo que sí sé es que A veces tenemos que dejar De pensar tanto Lo que quiere el cuerpo La carne Y pensar lo que Necesita el espíritu ¿Me entiendes? Porque nunca pensamos En el espíritu Tú nunca Tú nunca escuchas a alguien Decir Ay, mi espíritu necesita esto Hoy lo voy a hacer Por mi espíritu Tú me entiendes Siempre estamos hablando Por la carne Me duele esto Me siento cansado Me siento mal Me siento Tú me entiendes Nunca escuchas a alguien Y hablando de mí mismo Estoy hablando de mí también Perdón Nunca me has escuchado decir Ay, voy a hacer esto Porque es lo mejor Para el espíritu Que es mi espíritu No No Nunca voy a hacer esto Porque es lo mejor para mí No Mi cuerpo me dice Que yo no aguanto un día más Estoy cansado Quiero descansar Es la misma cosa De todo el tiempo Tefa ¿Cuándo vamos a hacer Las cosas correctamente? Como tú acabas de decir ¿Cuándo? Tefita No sé Cuando empieces a dominar Tu carne Y poner tu espíritu Sobre eso Ahí está Ahí está Ahí está el punto Caso de cerrado Caso de cerrado Miguel Si nos saltaba Lectura de la palabra ¿Sabes? Dice la palabra También que vemos Levantarnos de madrugada ¿No? Orar Y cuando lo hacemos Es muy Y dominar nuestra carne Miguel Para que el día Descansar No se levante De madrugada No Y nos levantamos Para madrugada Para meternos a Instagram O a Facebook Eso no Sí ¿A quién le dije? ¿A quién le dije? ¿A quién le está hablando Papá Dios? Sí Sí, hermano A veces preferimos Hacerte pocas cosas Pero somos súper espirituales Aparentamos ser espirituales Cuando se ve Nuestra relación con Dios Está así Miguel Dime Dios, yo en esas áreas estoy Tanto gostada Pero me pones a hablar A otros Es como No soy yo Es el Espíritu Santo Ahí te das cuenta Que por amor A ti y a los demás Sigue hablando A través tuyo Porque es que Nuestra relación contigo No está Perfecta Le decía estos días A alguien En el live Justamente que tuvimos Miguel Decía Tenemos que empezar Entralar esa relación Con Dios A tal punto Que sea nuestro máximo nivel No hay nadie Miguel Nadie 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 En el mundo Que hayas llegado A la máxima relación Con Dios Nunca nadie Él siempre va A esperar más A esperar más Y a darte más Porque es un Dios Ilimitado Miguel A veces decimos Uy no ya Dios ya Todos los adelantándome A las cinco ¿Qué más te falta Por entregar Hay gente que se está Levantando por obligación Porque en su iglesia Les pasan lista Los llaman a lista Entonces uno dice ¿Tu corazón Cómo está Con Dios? ¿Qué tienes que entregar? Pero es Tu intimidad Eres tú con Dios Entonces empieza a decirle Bueno ¿Cómo te voy a hacer sonreír hoy? Me levanté a las cinco Porque la iglesia me dijo O en serio Es una convicción Levantarme a las cinco De la mañana Es tu relación con Dios Hay gente que se puede levantar A las cinco de la mañana Pero no hace nada Hay gente que se puede levantar A las siete de la mañana Y está en plenitud Con Dios Entonces yo creo que es relativo Depende de tu relación Netamente con el Padre Así que Pongamos a amenguar Nuestra carnecita Y que aumente El Espíritu Santo En nosotros ¿Qué nos cuesta? Nos hace falta Demasiado Demasiado y es real Eso es súper real Y somos muy lindos Para hablar Porque es que Hacen los fluyen Tenemos como dice por ahí Tenemos una Una labia Una labia Yo iba a decir labia Pero no sabes Estaba dicho Si era grosero No es grosero En ningún lado No, no, no Para nada A ver A veces tenemos una labia Dice que compramos Al que sea Compartimos al que sea Pero para vivirla Estamos en ceros Entonces yo creo que es más En serio Empezar a vivir El verdadero evangelio Lo que predicamos Practicarlo Y bueno Y que nuestra vida Sea transformada Que cuando nos vean Uf Miguel Yo creo que eso Hace mucho nos lo decía Que nuestro rostro Resplandezca Que digan como En serio Hay algo diferente en ti No como que se acostumbran A verte siempre igual Que cuando tú llegues A algún lado Transformes ambientes Que Miguel llegó al trabajo Y ya Todos estaban peleando Pero Miguel llegó Y la atmósfera cambió Hubo paz Hubo tranquilidad Se siente diferente Que cuando llegues A una casa Digan Tú llegas Y se siente algo Extraordinario Miguel Eso solo lo puede hacer Dios No lo puede hacer uno Humanamente Entonces ¿Cómo lo hacemos En nuestra relación con Dios? Para que Él crezca Y yo mengue Así que ya Miguel Estoy de acuerdo Hablé mucho Si yo sé que tú No, no, no Esto se acabó Es que esto se acabó Por hoy Se acabó por hoy Pero ¿sabes qué? Cuando regresemos Regresamos el lunes En vivo Porque el jueves y viernes Sabemos que tenemos Throwback Thursday Y Flashback Friday Pero regresamos el lunes Y tengo esta lista Que quiero compartir Oye Tanto actor Que tú no tienes O cantante Que tú no tienes A mí ni media Que son latinos O tienen padres latinos O descendencia latina Yo lo sospecho Muchos han soñado Muchos han tenido presente El sueño americano Entonces Se han ido Y han tenido Eh Estadounidenses O americanos Así que Bueno El lunes compartiremos Estas listas Pero Miguel No la comparta En otro programa Porque a veces Escucho los programas Y es como Miguel ¿Por qué estás diciendo eso? Se queda netamente Para hashtag tu mañana Miguel Santamente mexicana Padre Esto es increíble Yo no puedo creer Que Miguel Sea tan disperso Pero en conclusión Tú sabes quién era Es latina Y no vas a creer Tengo prueba Mariah Carey Miguel se loqueó Se loqueó No, no Se va a pagar A ver El uno Nos cuentas Más sobre eso Sí Mariah Carey Pero va Pero en latina Tiene El papá Era latino No vas a creer Qué chisme Te voy a contar Bien acá Nego Te voy a contar Rapidito El papá Era venezolano La mamá Islandesa 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 El papá era Afroamericano Y venezolano Era mezclado Oh my god Mira vámonos Se acabó por hoy Nos fuimos Bye Excelente Amigo de la semana Bye Este de acá Daña La cosa Esta Como agua Purifica parachute Natomiast твоiki La ém Que chisme Y Gracias.